El presidente ruso Vladimir Putin mantendrá este martes una conversación telefónica con su colega estadounidense Donald Trump y otros líderes de Medio Oriente un día después de su reunión con el mandatario sirio Bashar al-Assad, en la que insistieron en buscar una solución política a la guerra siria. Putin y al-Assad se reunieron para hablar sobre la necesidad de pasar de las operaciones militares a la búsqueda de una solución política al conflicto sirio en el marco de la corta visita del mandatario sirio a Rusia. El presidente sirio agradeció a Putin su ayuda para preservar la integridad territorial y la independencia de su país, tras destacar que la operación militar que realiza Rusia en Siria desde hace poco más de dos años se desarrolla con mucho éxito.